El Gobierno Municipal de Actopan 2024-2027, encabezado por la Presidenta Municipal Imelda Cuellarcano, presentó la cartelera oficial del Festival de los Muertos y Uno que Otro Vivo, el cual se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2024, los cuales tendrán cabida en las principales calles de Actopan. A lo largo de estos días, los vecinos actopenses y turistas que visiten el municipio podrán disfrutar de una variedad de actividades que incluyen exposición de magno altar, música y narraciones para recibir a los files difuntos, desfile de catrinas y catrines por las principales calles del municipio, caminata por el Panteón Municipal, desfiles con carros alegóricos, presentaciones culturales y muchas actividades más que resaltan nuestras raíces, historia, herencia y tradición hidalguense. Durante estos días, los visitantes podrán visitar lugares emblemáticos como el Exconvento de San Nicolás de Tolentino, los mercados y restaurantes de Actopan, en donde podrán degustar platillos como la barbacoa y el Ximbó, descubriendo la diversidad de productos únicos que este municipio tiene. La Presidenta Municipal de Actopan, Imelda Cuellar, invita a todos los hidalguenses para ser parte de este primer festival, en donde se tendrá la colaboración de artistas, artesanos y productores actopenses, para poner en alto la cultura y tradición que caracterizan al hermoso municipio de Actopan. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.